Hola a todos los que están viendo este nuevo episodio de The Source TV, en donde hablamos con los miembros del ecosistema de Red Hat y obviamente tocamos temas que le interesan a todos los participantes de la industria. Soy Felipe Liscano, más conocido como Pipeliz y el día de hoy tenemos un tema esencial para cualquier organización que quiera optimizar sus procesos tecnológicos. Nos acompañan Andrea y Claudia, quienes no solo nos van a contar a qué se dedican, sino que nos guiarán a través de soluciones innovadoras y tendencias que están transformando la virtualización y mucho más. Pero no nos quedaremos solo en la teoría, vamos a desglosar y simplificar este conocimiento para que ustedes, nuestra audiencia, puedan aplicarlo de una manera práctica y hacer que los procesos sean más eficientes, desde la planificación hasta la ejecución. Prepárense para llevar la productividad a un nuevo nivel de aquí en adelante. Y la verdad, hoy estoy más que emocionado porque tenemos dos rockstars en la materia, pero voy a dejar que ellas se presenten y nos cuenten a qué se dedican. Para eso empezaremos en orden alfabético. Andrea, cuéntanos por favor. Hola, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted y con toda la audiencia. Yo soy Andrea Cavallari. Soy directora de servicios para América Latina en RegiHedge y trabajo con todos los tipos de clientes y seguimientos implementando nuestra tecnología y traiendo innovación para las empresas. Buenísimo. Y ahora, Claudia. Hola, Felipe. Un gusto estar acá. Estoy muy contenta. Yo soy Claudia Pereira. También trabajo en la equipo de servicios de RegiHedge y hoy estoy a cargo de un grupo de arquitectos seniors para Latinoamérica. Trabajamos con los proyectos emergentes, con los temas más nuevos de nuestro portafolio. Bueno, y ahora que ya nos conocemos, podemos entrar en materia. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las organizaciones de todos los sectores enfrentan el desafío de gestionar cargas de trabajo cada vez más diversas. Desde contenedores, pasando por aplicaciones con IA hasta soluciones sin servidor. Para reducir esa complejidad y alcanzar el siguiente nivel de eficiencia, muchas empresas están apostando por una modernización tecnológica. Y la virtualización alineada con la nube se ha convertido en su mejor aliada. Por lo mismo, vamos a explorar cómo la virtualización puede transformar los negocios, desde los beneficios más destacados hasta los desafíos, porque indudablemente los hay en el momento de la adopción. Por lo mismo, sabemos que migrar cargas entre diferentes plataformas de virtualización no es precisamente un paseo por el parque. Andrea, ¿cuáles son esos aspectos claves en los que una empresa debe enfocarse para asegurar que esa migración no solo sea fluida, sino eficiente y posible? Y obviamente, aquí queremos que nos des ese truco, esa estrategia que pueda marcar la diferencia en este proceso. Claro. Voy a mencionar aquí, Felipe, tres puntos que son bastante importantes y que debemos observar para una migración exitosa para virtualización. Primero, en la compatibilidad de los workloads. Sabemos que muchos clientes utilizan virtualizadores de mercados hace 10 años, 20 años. Y OpenShift Virtualization es una tecnología nueva, más moderna en el mercado. Entonces, el primero punto es validar la compatibilidad de esos workloads. Puede ser que hay workloads que están en su virtualizador antiguo que no sean 100% compatibles para ejecutar en OpenShift Virtualization. Entonces, investigar esos workloads, garantizar que están certificados para funcionar sobre la plataforma y hacer la migración en olas de manera ordenada y bien planificada es el primero punto para el éxito. El segundo punto que me gustaría destacar es el entrenamiento de los asociados, de los empleados que van a trabajar con esa plataforma. Como dice, hay ahí virtualizadores que ya están hace 10, 20 años y la gente está trabajando con ellos y sabe de memoria cada botón, cada cosa que deben hacer en la administración del día a día. Cuando se mueve a OpenShift Virtualization, se cambia la interfaz, es una nueva herramienta y debemos trabajar ese punto que generalmente es una resistencia para los usuarios. Cuando cambian la herramienta, todo parece difícil. Entonces, hay que hacer inversión en entrenar a esos empleados y garantizar que ellos están confortables con la nueva plataforma. Con ese paso hecho, ya reducimos mucho los riesgos y la resistencia para la adopción. Y el tercero punto, no menos importante, es el aspecto financiero. Muchas empresas buscan migraciones para reducir costos, lo que es cierto. Pero tenemos que saber que muchas veces la economía no es en el momento cero, porque justamente hay que implementar la plataforma de OpenShift Virtualization. Hay que capacitar a la gente para darles las habilidades y hacer olas de migración. Entonces, en un primero momento hay una inversión para hacer ese traspaso de un lado a otro, pero después, sí, seguramente el High Return of Investment, la parte económica, sí se justifica. Entonces, con ojo en esos tres puntos, ya tenemos ahí una gran chance de éxito para esa migración. Indudablemente esos tres puntos son clave. Pero, por otro lado, quiero contarles que una investigación recente de Dimensional Research reveló que el 81%, o sea, prácticamente todos los interesados en la gestión de datos, planean modernizar o migrar cargas de trabajo de máquinas virtuales hacia la nube nativa, buscando simplicidad operativa. Según afirma, pues prácticamente nuevamente el 79%. O sea, solo un 2% no dijo mucho. Este cambio es enorme. Andrea, ¿por qué crees que este paso es tan crucial para las empresas en este momento? Y otra pregunta extra. ¿Qué impacto real tiene en su operación y crecimiento este tipo de acciones? Bueno, el primero punto importante es la padronización. Hoy sabemos que la mayoría de las empresas ya están en el mundo de containers. Containers ya es una realidad hace algunos años. Y mover las cargas virtualizadas para OpenShift y Virtualization es nada más mantener el mismo patrón y garantizar que todo está sobre la misma plataforma. Por la perspectiva de administración y herramienta que necesita conocer, va a estar todo centralizado, va a estar todo en OpenShift. Y ahí es un gaño enorme de eficiencia y de tiempo en tener esa padronización. El segundo punto importante que veo es que la facilidad de manejar esas cargas de trabajo. Como dice, muchos clientes ya están acostumbrados con OpenShift y ya saben cómo manejar ahí sus cargas de trabajo. Entonces, cambiar de un virtualizador antiguo para OpenShift va a traer la posibilidad de tener todas las cargas de trabajo en una única interfaz que se puede manejar con algunos clics y tener bastante efectividad en su día a día. El otro tema es que también saliendo del modelo de licencias de virtualizadores antiguos y pasando a trabajar con RedHedge en OpenShift y Virtualization, trabajamos sobre el modelo de suscripción. Y si trabajas sobre alguna nube, por ejemplo, Amazon, nube de Microsoft o de Google, el modelo de pago es Pay Per Use. Entonces, podemos tener ahí una eficiencia financiera también porque se va a trabajar sobre el modelo de suscripciones con Pay Per Use en la nube, al revés de trabajar con el modelo antiguo de licencias con una taja fixa que tiene que pagar todos los meses o todos los años. Entonces, ahí hay un gaño financiero también. Y finalmente, el tema de modernización de los workloads. Sabemos que hay muchas aplicaciones que son legadas, que son antiguas, que trabajan con lenguajes de programación que ya ni siquiera vemos hoy día. Y traer esos workloads para la plataforma de containers automáticamente va a hacer con que durante la migración eso sea revisado y se modernice esos workloads para estar cada vez más alineados con las nuevas tecnologías. Clarísimo. Clarísimo. Pero bueno, hablemos un poco de un tema que se tocó en The Source hace poco. Dos arquitectos de soluciones de Red Hat, como lo son Wagner Farías y Filipe y Kahlo, hablaron de la virtualización en la práctica, no en la teoría. Y cuáles serían sus beneficios para las empresas. Por lo mismo, voy a traer algunos puntos positivos que vale la pena recordar por medio de dos preguntas para Claudio. ¿Cómo beneficia esta virtualización a las empresas? ¿Y cuáles son las aplicaciones reales de esta solución para los procesos cotidianos? Bueno, Felipe, este tema de virtualización no es nuevo para nosotros acá en Red Hat y también no es nuevo para las compañías que están trabajando en el mercado. Yo creo que lo que estamos trayendo que es nuevo es la posibilidad de tener en una única plataforma capacidades de virtualización y también capacidades para trabajar con la parte de containers, que es esta plataforma de OpenShift Virtualization. Y cuando hablamos acerca de los beneficios que las compañías pueden esperar a dotar una tecnología, sí, estamos hablando especialmente con la parte de eficiencia, con la parte de costos más pequeños, con la parte de seguridad también, porque ya es una tecnología conocida, probada por el mercado y que seguro que se mantiene con muchos beneficios. Y nosotros acá, para los clientes que miran, yo no sé por dónde empezar, tengo un parque muy grande, como Andrea ha mencionado, tenemos acá todos los tipos de clientes, nosotros podemos apoyar también. Hay una iniciativa de nuestra área de servicios que llamamos de un trabajo de assessment. Entonces, junto con este cliente, mano con la mano, identificamos todo lo que hay de aplicaciones, hacemos juntos una estrategia de que puede ser migrado, que no hay como migrar, que necesitamos poner de estrategia distinta, ponemos esto sobre un plan, evaluamos también toda la parte de hardware, de storage, mitigamos los riesgos, evaluamos toda la parte de riesgos también. Entonces, hay seguro, un gran camino de nuestro lado, un gran aporte técnico para que los clientes puedan tener seguridad, no solamente con la plataforma, pero también con el camino de adopción. Bueno, importantísimo. Ya Claudia ha mencionado algunas ventajas clave sobre la virtualización moderna. Y Red Hat, a través de OpenShift Virtualization, se destaca por alcanzar y obviamente ser una plataforma escalable, flexible, que combina dos ventajas clave, que son las máquinas virtuales y contenedores para alcanzar precisamente eso que dijo Claudia, la virtualización moderna. Pero hay dos temas que vale la pena aclarar. Y para eso le voy a preguntar, Andrea, ¿por qué las empresas deberían dar el salto a esta solución? Y la segunda pregunta es, ¿qué desafíos podrían encontrar en esa adopción? ¿Y qué oportunidades? Porque indudablemente se busca eso, desbloquear por medio de la tecnología oportunidades. Adelante, Andrea. Bueno, ¿por qué las empresas deberían migrar a OpenShift Virtualization? Porque es una plataforma ya bastante estable, segura, escalable, y la mayoría de las empresas ya utilizan la solución de container para otras aplicaciones. Entonces, traer los workloads para OpenShift Virtualization es bastante confortable, es una plataforma que todos ya conocen y ya saben manejar. Sobre los desafíos que necesitamos superar, hablamos aquí ya del tema de capacitar a la gente, eso realmente es una resistencia. El otro tema es aprender sobre nuevos modelos de negocios, salir del modelo de licencias y pasar a usar suscripciones y paper use con esos workloads en la nube. Y el otro desafío es cómo migrar tantas cargas de trabajo. Estamos viendo, Felipe, por ahí que hay clientes con 50,000 máquinas virtuales, 60,000 máquinas virtuales. El cliente mira eso y dice, ¿cómo voy a hacer la migración de todo eso sin impactar mis negocios? Entonces, ahí está la abordaje de RedHedge, que es primero hacer un assessment en todas esas máquinas virtuales para investigar de qué se trata, cuáles son las versiones, qué tipos de workloads y si son compatibles con OpenShift Virtualization. Después de ese assessment, ya vamos a ver cuáles son las máquinas virtuales posibles de hacer esa portabilidad. Entonces, empezamos migrando esas que de cara ya están certificadas, soportadas, totalmente homologadas a través de un proyecto piloto, que significa tomar algunos workloads de esas como 10, 20, 30 máquinas virtuales, si quiere, hacemos la primera instalación para que el equipo del cliente se acostumbre con eso, vea cómo funciona, sepa cómo administrar y sientanse seguros de usar la plataforma OpenShift Virtualization. Y después trabajamos con el concepto de olas de migración. No hay que tomar 50 máquinas virtuales y moverlas de una vez. Vamos haciendo por olas. En cada ola, migramos un poquito y podemos migrar por perfiles de máquinas. Ejemplo, primero migramos las bases de dados, después los servidores de aplicaciones. Y así vamos haciendo cada una de las olas sin impactar la operación productiva del cliente hasta que la migración se complete y sea posible efectivamente desligar el virtualizador en Chivo, si es que ese es el objetivo, o si no, migramos las cargas que se quieren migrar y mantenemos el virtualizador en Chivo solamente con las cargas que no son compatibles o que no se quieren migrar y ahí conviven las dos plataformas normalmente. Ese sería el camino de RedHatch para transmitir seguridad y hacer todo ese cambio de plataforma de una manera orquestada, coordinada y que transmita seguridad para el cliente. Indudablemente, después de escuchar a Andrea, vemos que RedHatch no solo ofrece soluciones de alto nivel, sino que también se puede enfocar en capacitar y empoderar a las personas para que realmente dominen estas herramientas. Por lo mismo, Claudia, me gustaría saber un poco más al respecto. ¿Cómo hacen para que las empresas suban de nivel en esta área? ¿Qué programas existen y sobre todo qué certificaciones? Porque indudablemente RedHatch debe darle ese empujoncito extra a las organizaciones para que puedan alinear sus procesos y sus recursos. Antes de contestar su pregunta, voy a añadir solo un tema acá, que una de las cosas que yo veo que es muy importante, especialmente en este mundo de tecnología que trabajamos, que vivimos, es la parte de confianza. Entonces, hoy, ya sabemos que OpenShift es una plataforma líder, provada, que tiene una base de clientes globales muy grande, incluso algo que nos pone muy contentos, muy felices. Tuvimos un reporte muy recente donde, una vez más, OpenShift es líder de Gartner. Entonces, si hoy las empresas ya trabajan con esta plataforma y tienen una excelente relación con RedHatch, ¿por qué no tener todo en un único vendedor de tecnología? Para que tú mantengas esta relación y esta confianza también. Entonces, yo veo que este también es un punto clave para una compañía que está evaluando nuevas plataformas. Y ahí, cuando hablamos un poquito más acerca de la parte de cómo apoyar a los clientes, ¿sí? Hoy, para nosotros acá en RedHatch, el tema de adopción es clave. Y sabemos, sobre todo, que estamos haciendo negocios con personas también. Entonces, es muy relevante, muy importante, que ellos tengan conocimiento de las cosas que están cambiando. Cuando André, como André mencionó, cuando cambiamos un color, un botón, necesitamos apoyar el cliente por este camino. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Podemos apoyar desde la parte de proyecto para un cliente que, mira, no quiero hacer este camino solo, quiero apoyo de RedHatch, tenemos servicios para hacer eso. Como yo mencioné, empezamos por este tema del assessment, por el tema de las definiciones. Pero tenemos también entrenamiento. Incluso nosotros hacemos una sugerencia para que los clientes empiecen por el entrenamiento. Porque cuando va a empezar el proyecto, ya tiene todo el contenido, todo el conocimiento necesario para trabajar junto con nosotros también. Tenemos las certificaciones que ya están habilitadas también para este tema. Y especialmente un profesional que llamamos acá de técnico o account manager, que es un experto con mucho conocimiento técnico que puede apoyar al cliente por todo este camino. Haciendo sugerencias, sacando dudas, hablando con nuestra área de ingeniería y especialmente garantizando la mejor adopción para este producto. Buenísimo. Y estamos llegando al final, pero hay una pregunta que realmente me desvela. Y seguramente muchos de los empresarios están pensando en lo mismo. Y es, con todos los cambios que están en este devenir, en este futuro, con la inteligencia artificial, con los avances que están llegando al mercado y que van a llegar. ¿Ustedes creen que la virtualización es el pilar de la próxima década de TI empresarial? Vale la pena que nos cuenten. Y por eso no le voy a preguntar a una sola, le voy a preguntar a las dos. Y vale la pena que Andrea empiece contándonos su visión. Bueno, Felipe, para mí, por se tratar de una tecnología Open Source, yo creo que va a seguir evolucionando, tanto la virtualización, cuanto la plataforma de containers, de manera muy rápida. Porque el motor del Open Source, de los proyectos de la comunidad Open Source, siempre evolucionan muy rápido. Porque tenemos millones de usuarios distribuidos por todo el mundo, testando las soluciones, investigando nuevas features, agregando nuevas funcionalidades. Entonces veo aquí que los próximos pasos de la virtualización es ganar cada vez más mercado, ganar cada vez más atención en los proyectos Open Source, y con eso va a tener una evolución de nuevas features, nuevas capacidades y funcionalidades, para mantener el producto cada vez más robusto, fuerte, y para atender las necesidades de los clientes. También combinado con cosas de inteligencia artificial, que está por toda parte, y que incluso RegHedge también está haciendo una inversión bastante fuerte, para agregar herramientas o pequeños insights automatizados de inteligencia artificial dentro de todos sus productos. Buenísimo. Y ahora es imperativo escuchar a Claudia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo veo, Felipe, la parte de virtualización, sí, seguiendo como un pilar fuerte para un proceso de transformación digital en las compañías. Incluso me gustaría traer un poquito este tema de inteligencia artificial para esta charla, porque yo veo que es un gran desafío que todos tienen hoy, de tener plataformas más escalables, entornos más grandes, más pequeños. Entonces yo veo la virtualización como una tecnología clave para que tú puedas habilitar también para la parte de inteligencia artificial. Entonces estoy seguro que por todo lo que hablamos acá en este episodio, esta tecnología sigue súper importante y relevante para seguir con este pilar de transformación y para garantizar que las compañías sigan en un modelo de negocio competitivo por el mercado. Ha sido muy, pero muy enriquecedora esta conversación. Y estoy seguro que ahora, para este punto, la audiencia tiene una visión mucho más clara de lo que es la virtualización moderna, que puede ayudar a transformar esos procesos tecnológicos y a preparar las empresas para esta nueva era que ahora está en marcha. Andrea y Claudia, muchas, pero muchas gracias por compartir todo ese conocimiento y esa experiencia con la audiencia. Y a todos los que nos acompañan, los invitamos a seguir conectados a The Source TV para nuevos y más episodios llenos de innovación y soluciones, sobre todo prácticas. Nos vemos en la próxima y muchos éxitos para todos. ¡Gracias!